Kiosacia ¡Tol, tol, 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 Y el gol de Pavón llegó, carajo, y el gol de Pavón llegó, carajo, rapidito, rapidito, casi una ejaculación precoz, rapidito, 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 Pavón, 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 para que todos canten más. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, un gol de Boca lo hizo Padón, Padón, Padón. Rapidito, rapidito, rapidito. Padón le rompió a Angulo la defensa de Independiente del Valle. Un gol lo hizo Padón. Boca, Boca, Boca con Pabón Boca andás, Boca andás, Boca andás Derecho con Pabón, Boca andás uno Independiente del Valle cero Apareció Pabón ¡Ya! ¡Derecho! Llegó el gol temprano que necesitábamos Lo hizo Pabón, ganó a Boca con acero Y Boca no llegó ni siquiera a mil y noventa Ponerse nervioso Independiente hacia abajo en el fondo Boca lo aprovecha ¡Cristian Pabón adentro! Ahí va El primero en Boca, Pabón Segunda tarjeta, atención Si Boca se clasifica Corre riesgo para la final revancha No es Pabón, eh No es Pabón, eh Es Suki Es Suki, no es Pabón Suki entonces, primera amarilla Bien ¿Goles más? Hay que estar muy atentos En una jugada así parecida El otro día Grillo me cortó un contraataque a mí Espera que se viene en ello Espera que se viene en ello Orión Orión acaba de salvar la Boca Orión acaba ¿Cómo se distrae Boca en el fondo? Por Dios Siempre por el mismo lado Siempre por el lado de Jara Constantemente Y en todos los partidos le ganan la espalda a Jara El centro que va a venir desde la izquierda Boca se está quedando Llamativamente Boca se queda Sacala No, me van a enfermar Me van a enfermar Me van a enfermar Estamos diciendo la reputa madre que Boca se está quedando Estábamos diciendo que Boca se está quedando Ah, no, 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 no No tienen paz, che No tienen paz Lo veníamos viendo Boca se está quedando No tienen paz Llamalo a mi doctor Llamalo a Bubi Llamalo al doctor Maciota Llamalo ya mismo a Bubi 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 venía urgente Que Boca se está quedando ¿Qué lo parió, che? Empataron 1 a 1 El gol lo hizo José Angulo Me parece, qué sé yo No, Mina, Mina lo hizo Mina, Mina Boca del Feo Qué sé yo quién lo hizo Boca regaló un gol Boca regaló un córner Lo decíamos Lo dijo Daniel Lo dijo Marcelo La había sacado Orión Boca distraído en el fondo Boca va bien, Dani Boca va para afuera Boca va por Pavón Boca va por Fabra Así va a abrir Boca La defensa ecuatoriana Ahí la pelota que vuela Por los cielos de la bomba Empezó a llover de vuelta Querido Augusto Ah, la mierda Ah, la mierda Señores Hay gol de ellos La puta madre No Me van a enfermar Señores Acaba de regalar Boca en esta jugada Gol de ellos Por Dios ¿Cómo puede ser Por el amor de Dios Que acaba de llegar El gol de Independiente Del Valle Se me escumete La cocha ¿Cómo puede ser Que nos estamos Quedando afuera De la Copa Libertadores De América Otra cagada Defensiva De Boca Y nos vacunan De vuelta Otra más Por Dios Bendito Dios Bueno Ahora hay que marcar Tres goles Para Poder pasar A la siguiente fase De la Copa Libertadores ¡Nada! ¡Está perdido! ¡Somos Boca! ¡Carajo! Pero digamos Y comentamos De los groseros Erroros defensivos Dos cabezazos Dos cabezazos Le llegó al jugador Y bueno Marcado en un tanto Inexplicable Inexplicable Le cabecean al Catadíaz Adelante Y Jara No llega nunca ¿No? Siempre Siempre por el lado de Jara Lo venimos repitiendo Desde hace cuanto Que Jara hace agua Siempre por el lado de Jara Todos los goles Desabocas Se lo hacen por ese lado Ahí va Lodeiro 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 que va a meter El centro Mete el centro Lodeiro La pelota que cae En el punto del penal Fállate ¿Ves? ¿Ves que se me ocurre La gana de relatar ¿Qué? Ahí la viene Buscando Orión Orión que se equivocó Orión acaba De regalar La final Orión acaba De regalar La copa Libertadores de América Una noche Inexplicable Para Boca Una noche Inexplicable Para Boca Boca pierde Tres a una Orión Orión acaba De cometer Un blooper Una noche Inexplicable Para Boca Ante un equipo Que no hace Absolutamente Nada Por ganar El partido Queda poco Para marcar Los cuatro goles Que Boca Necesita Sin palabras Sin palabras Sin palabras Resignación Y tristeza Sin palabras Hay incidentes En la platea Hay gente Que decide irse Y hay gente Que no le gusta Eso Y hay un clima Raro Ya en la platea De la bombonera Quiero Recordemos Que Boca Tiene que marcar Cuatro goles Ahora Quiero Controlarme ¿No? Quiero Controlarme Viene Benedetto Estamos Muy lejos De la discusión Que tenemos A veces Gusto Muy lejos Ahí viene Boca La tiene Lodeiro Le va a pegar Lodeiro Estás Cona Dale Uruguayo Dale Uruguayo Ahí va El Uruguayo Le tiene que pegar Lodeiro Para el gol De Boca Ahí va Lodeiro Le pegó Lodeiro No 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 fue gol Tiró Lodeiro No marcó El gol Boca perdió La posibilidad Que sigue De acercarse En el resultado Ahí sigue Va sacando Boca Vamos Con el apoyo De la gente Vamos La pelota Se va Del campo Yo no entiendo Cómo se debe Agarrar la pelota En un momento Como este Tiene que agarrar Tiene la 10 Con todas las diferencias Que yo tenía Con el anterior 10 Hay que agarrar La pelota Y patear En este momento Dejame decirte De corazón Que hay una diferencia Abismal Entre aquel 10 Y este 10 Lo digo yo esto Hay una diferencia Si sos el líder Del equipo Te dejas agarrar Algo que te quiera decir Y no tengas ganas De estar donde estás Hay una diferencia Abismal Entre aquel 10 Y este 10 Hay una diferencia Abismal Entre el 10 Que está en el palco El otro 10 Y este Maradona y Román Por lejos Por escándalo Los dos más grandes Por lejos Y por escándalo Los dos más grandes Maradona y Román Lo tiene que echar a Mina En el P1 Pelotazo a Benedetto Lo amonestaron Recién en la jugada Del penal Se dorsó No sabe dónde está la pelota Vuelve todo para atrás Ahí agarró la pelota Pavón El Cata Díaz Viene a pedirle Ya está Para Cata Cata Preocupate por marcar Sois que sos el capitán La juega para Qué sé yo quién es este Tevez Ahí la tiene Tevez Apareció Tevez La tocó para Lodeiro Lodeiro que está en punta del este La picó Lodeiro si se quiere ir al fútbol de Estados Unidos Para dejar la camiseta de Boca ¿Cómo le vas a poner de titular hoy? Un tipo que prefiere ir a jugar a Estados Unidos Antes de jugar en Boca Por la guita Por la guita No merece patear un penal viejo Un tipo que prefiere un fútbol Menor Es un escándalo en la platea Mirá hacia tu izquierda De la cabina Abajo Platea media Están todos para Pimia Bueno pero la gente responde La gente está alentando No importa lo que se va No se quiere venir La gente de Boca está alentando Pese a esta derrota Pese a esta derrota Inesperada La gente de Boca responde Guilhermo les hacía que fueran para adelante Cuando Boca lo que tenía Era achicar espacios Tenía que achicar espacios De atrás La famosa teoría De que los equipos Se hacen de atrás para adelante Muy bien Boca atrás Y terminemos De encubrir cosas Boca atrás Tiene una defensa muy floja Muy bien Ninguno de los cuatro jugadores Que juegan en la defensa de Boca Están en un nivel superlativo No, no, no No están ni en un nivel bueno Que es superlativo Pero Boca está Pero ¿Por qué entonces Guillermo pedía a Gómez? Sí, sale cinco palos Gómez Bueno Ahí tiene la pelota Pabón Los jugadores que se van a ir de Boca Quienes son según vos, Augusto A ver Tenías la chance Hicieron todo mal Subestimaron la copa Sí Compraron jugadores que ninguno rinde Quizás es el Zucchi Gol de Pabón Gol de Boca Tres a dos Sí Digo Salvo Zucchi Los que se han incorporado La verdad Ninguno era prioridad Si, ninguno se cambiaba la ecuación Y lo bueno es que lo venimos diciendo Cuando jugó Con Cerro Con Nacional Que no jugaba bien En este mercado de pases Cuando se iban cerrando Lo íbamos charlando los domingos Eh La verdad Los cinco palos y medio Por Benedetto Nadie los entiende Salvo que ¿Cuánto pagó Boca por Benedetto? Cinco palos y medio Sí El tema La diferencia Que también El tema No los representantes Muchachos Hay que ser claros No, está bien Pero el tema de Benedetto Fue porque Boca Lo paga en comodísimas cuotas Yo no lo hice No están tan cómodas Bueno, no importa Lo que quiero decir es Yo cuando digo Y lo dije acá Rafael Moura Traigan suplentes Muchachos Traigan un suplente Un grandote Rafael Moura Juegos Figuerense Vale Para Boca Dos mangos Traigan un marcador de punta Que si se lastima el que está Puede jugar ese Aunque no sea Gardela Aunque no sea el mejor Marcado Aunque no sea Negri Barra Yo hablé con un dirigente Y le dije Tienen que saber Comprar suplentes La cláusula de rescisión De Guanchope Ávila Era de cinco millones de dólares Bueno, pero todos en el momento Está bien Pero Boca pagó Cinco millones de dólares Por Benedetto El problema de Boca No está arriba Está atrás El jugador que A Guillermo la verdad Tampoco le servía Sí Alter Sí No me hagas contestar No me hagas Me hecha Es una noche Muy triste Para todos los que somos Hinchas de Boca Acaba de quedar eliminado Boca De la Copa Libertadores de América Una noche Muy Pero muy Pero muy triste Para todos Los que Desde el día que nacimos Desde el vientre de la vieja Somos verdadera Y auténticamente Hinchas de Boca Presentó el relato Del ingeniero Daniel Moyo Musimundo Los jugadores de Boca En el centro del campo Saludan La gente aplaude La gente sigue gritando Se va retirando El equipo de Boca Vienen caminando lentamente Hasta la zona de vestuario Los mellizos que Salieron adelante Cabizbajos Caminando Con Pabón Rapidito 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 Pabón le rompió Angulo La defensa De Independiente del Valle Higo lo hizo Pabón Boca 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 con Pabón Boca Andás Boca Andás Boca Andás Derecho con Pabón Boca Andás Uno Independiente del Valle Cero Apareció Pabón Y Adentro Llegó el gol temprano Que necesitábamos Lo hizo Pabón Ganado con Acero Y no se lo llegó Ni siquiera Mil y no A ponerse nervioso Independiente Hace agua En el fondo Boca lo aprovecha Cristian Pabón Adentro Como necesitó al de Boca El primero en Boca Pabón Segunda tarjeta Atención Si Boca se clasifica Corre riesgo Para la final Revancha No es Pabón No es Pabón Es Suki Es Suki No es Pabón Suki entonces Primera amarilla Bien El gol es más Hay que estar muy atentos En una jugada así parecida El otro día Grillo Me cortó un contraataque a mí Espera que se vienen ellos Para que se vienen ellos Orión Orión acaba de salvarlo a Boca Orión acaba Como se distrae Boca en el fondo Por Dios Siempre por el mismo lado Siempre por el lado de Jara Constantemente Y en todos los partidos Le ganan la espalda a Jara El centro que va a venir De la izquierda Boca se está quedando Llamativamente Boca se queda Sacala No me van a enfermar Me van a enfermar Me van a enfermar Estamos diciendo La reputa madre Que Boca se está quedando Una noche inexplicable Una noche inexplicable Para Boca Boca pierde 3 a 1 Orión acaba de cometer Un blooper Una noche inexplicable Para Boca Ante un equipo Que no hace absolutamente nada Por ganar el partido Queda poco Para marcar Los cuatro goles Que Boca necesita Sin palabras Sin palabras Resignación y tristeza Sin palabras Hay incidentes en la platea Hay gente que decide irse Y hay gente que no le gusta esto Y hay un clima raro Ya en la platea de la boconera Quiero Recordemos Que Boca tiene que marcar Cuatro goles ahora Quiero controlarme ¿No? Quiero controlarme Viene Benedetto Estamos muy lejos De la discusión Que tenemos a veces a gusto Muy lejos Ahí viene Boca La tiene Lodeiro Le va a pegar Lodeiro Estáscona Dale Uruguayo Dale Uruguayo Ahí va el Uruguayo Le tiene que pegar Lodeiro Para el gol de Boca Ahí va Lodeiro Le pegó Lodeiro Ah No 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 fue gol Tiró Lodeiro No marcó el gol Boca perdió La posibilidad que sigue De acercarse en el resultado Ahí sigue hasta que Se me escumete la cocha ¿Cómo puede ser que nos estamos quedando afuera de la Copa Libertadores de América? Otra cagada defensiva de Boca y nos vacunan de vuelta Otra más Por Dios Bendito Dios Bueno Ahora hay que marcar tres goles Para poder pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadores Nada Está perdido Somos Boca Carajo Pero digamos y comentamos de los groseros errores defensivos Dos cabezazos Dos cabezazos Le llegó al jugador Y bueno Marcaron un tanto inexplicable Inexplicable Le cabecean al Cata Díaz adelante Y Jara no llega nunca ¿No? Siempre 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 por el lado de Jara Lo venimos repitiendo desde hace cuanto Que Jara hace agua Siempre por el lado de Jara Todos los goles a Boca se lo hacen por ese lado Ya no hay penales en la noche Ahí va Lodeiro Lodeiro que va a meter el centro Mete el centro Lodeiro La pelota que cae en el punto del penal Pasa tres Ve que se me fueron las ganas de relatarte Ahí la viene buscando Orión Orión que se equivocó Orión acaba de regalar la final Orión acaba de regalar la Copa Libertadores de América Una noche Inexplicable para Boca Giosacia Jara Hay mucha agua en el campo de juego La tiene Jara Un caro Jara Jara que deja dos en el camino por el sector La garra Pabón Que haremos el gol de Pabón Que haremos el gol de Pabón Que haremos el gol de Pabón El centro de Pabón para Cérez No puede parar con el Suki Tampoco pudo Cérez la contra la Pabra Boca lo tiene mirando Lo está rinconando Agarra Cérez El Lodeiro Dale play Lodeiro Dale play Lodeiro Dale play Lodeiro Lodeiro metete en el partido Después pensás en Estados Unidos La contra la Pabra Pabra que me tiró ¡Gol! ¡Gol! Y el gol de Pavón llegó, carajo, y el gol de Pavón llegó, carajo, rapidito, rapidito, casi una circulación precoz, rapidito, 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 Pavón, Pavón, Pavón para que todos cantemos. Gol de Boca, 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 Gol de Boca. Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca, Gol de Boca, un gol de Boca lo hizo, Pavón, Pavón. Estábamos diciendo que Boca se está quedando. Me van a enfermar. Decíamos que Boca se está quedando. Ah, no, 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 no. No tienen paz, che. No tienen paz. Lo veníamos viendo, Boca se está quedando. No tienen paz. Llámalo a dormir, doctor. Llámalo a Bubi. Llámalo al doctor Maciota. Llámalo ya mismo a Bubi. ¡Bubi! ¡Bubi venía urgente, que Boca se está quedando! ¿Qué lo parió, che? Empataron. Uno a uno. El gol lo hizo José Angulo, me parece, qué sé yo. No, Mina, Mina lo hizo, Mina, Mina. Boca del C, qué sé yo quién lo hizo. ¡Eh! ¡Amarillo! 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 Boca regaló un gol, Boca regaló un córner, lo decíamos, lo dijo Daniel, lo dijo Marcelo. La había sacado Orión, Boca distraído en el fondo. Boca va bien, Dani. Boca va para afuera, Boca va por Pavón, Boca va por Fabra. Así iba a abrir Boca la defensa ecuatoriana. ¡Ay, la pelota que vuela por los cielos de la bomba! Empezó a llover de vuelta, querido Augusto. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Señores, hay gol de ellos, la puta madre, no. Me van a enfermar. Señores, acaba de regalar Boca en esta jugada. Gol de ellos, por Dios. ¿Cómo puede ser, por el amor de Dios, que acaba de llegar el gol de Independiente del Valle?